Hola, papá. Oye, todos vamos a salir. ¿Te vas a quedar aquí tú solo? Pues sí, ¿por qué? ¿Por qué no sales a dar una vuelta? No sé, ¿sal con tus amigos a tomar un refresco o algo? No, no tengo muchas ganas, mija. Pero gracias. No tienes amigos, ¿verdad? Pero no le vayas a decir a nadie, ¿ok? No te burles, mija, que sí cuesta trabajo. ¿Cuál trabajo, papá? Solo tienes que usar el lead match. Ábrelo en tu teléfono y puedes hacer un montón de amigos ahí. Me lo vas a agradecer, ¿eh? ¿En serio? Y por ahí puedo invitarlos a salir y todo. ¿Cómo? Claro, yo salgo con algunos de los míos a cada dato. Ah, pues muchas gracias, mija. Ahorita mismo lo voy a abrir. ¿Cómo sales tú para buscarte? No, yo ya me tengo que ir. Pero no quieres que te encuentre, ¿verdad? Adiós. ¡Victoria! Me di guaguli. Ok, el ejercicio se llama confesiones. Es decirle algo a la persona que tienes al lado que tengas mucho tiempo guardado o alguna confesión. Por ejemplo, mamá, a veces me desesperas porque le enseñas a mi hija de 8 años cosas que no debes. Pero aún así creo que eres una excelente mamá. No me lo tienes que decir, mija. Yo lo sé. Y le enseño lo necesario. No, mamá. Lo que le enseñas no es algo que tenga que... Pero ese no es el punto del ejercicio. Victoria, mija. Me gusta cuando nos peleamos. Yo hago como que me enojo, pero me encanta irme a los golpes contigo. Ay, sí. A mí también me gusta, anciana. Estás fuerte. Estás fuerte. Ay, Dios mío. A ver, Ricardo. Me caes muy mal. Ajá. ¿Pero? ¿Qué? No, ya. Eso es todo, ¿no? Ya. No, Victoria. Tienes que decirle algo bonito. Bueno, a ver. No te presto mi cargador, pero daría un riñón por ti o algo. Ay, ¿en serio? Ven, ya empezó. Por eso yo no juego esto. Basta, Ricardo. Ok, ¿en qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? Yo veo todo igual. Escóndete. Universo al revés. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dile a Víctor que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, llévala, que yo no puedo ahora y Víctor tampoco. Que no. Pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la Ricarda, ¿eh? Mujeres. Mujeres, dice. Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. Oigan, ya lo decidí y creo que ya estoy en edad. Me voy a mudar. Ay, sí, seguramente. No, esta vez está en serio. Estuve viendo apartamentos y todo y me voy a ir a vivir solo. No, pero, ¿es en serio? Sí, muy en serio. Me da gusto que estás creciendo, hijo. No, no, pero, Ricardo, ¿para qué? Ni te hace falta. Aparte, tú ni sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor quédate. Digo, no, porque yo quiera que te quedes, pero no sabes cocinar. ¿Cómo le vas a hacer? Mejor no te vayas. O sea, ¿te importa lo que yo coma? No, claro que no me importa. Haz lo que quieras. Pero digo, no es necesario que te vayas. Ay, Victoria, me vas a extrañar. ¿De qué hablas, Ricardo? Claro que no. Bueno, al menos el tiempo que me queda en esta casa, ¿crees poderme tratar bien? Está bien, Ricardo, pero piénsalo. No, Vic, ¿sabes qué? Sabiendo que a ti te afecta, mejor me quedo con ustedes otro tiempo. Claro que no me afecta, inútil. Ay, ¿ven cómo sí me quieren? Que no, inútil. Hola, Victoria, ¿cómo estás? Te traje chocolate. Ah, vale, vale. ¿Qué favor vas a querer a cambio? Ah, no, ninguno. Solo traje los chocolates. Por eso, ¿pero qué quieres que haga por ti? Eh, nada, solo te los traje porque sé que te gustan mucho los chocolates y somos amigas. Bueno, casi hermanas. Ah, ¿segura? Es que normalmente cuando alguien me trae chocolates es porque quiere algo a cambio. No, Victoria, tienes que dejar de pensar que la gente es así. No, es en serio, de verdad. Nadie me da nada de a gratis, excepto Máximo. Ah, con razón lo quieres tanto, pero no creo que sea cierto lo que me dices. Mira, amiga, te traje estos chocolatitos que a ti tanto te gustan. ¿Ves? Te dije. Hay gente que simplemente te quiere. Ah, caray, supongo que hoy es mi día de suerte. Gracias, Vita. Sí. Bueno, ahora sí. Necesito que a cambio me con... Ay, Dios mío. ¿Ves? Te dije. ¿Qué? Nada. Bueno, los míos hizo un regalo. Gracias. Má, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, no pasa nada, mi amor. No vayas. Si quieres, acuéstate a dormir un ratito o a ver la televisión y te hago algo de desayunar muy rico. ¿Quieres? Sí. Oye, Má, no quiero ir a la escuela hoy. Ah, mira, no quieres ir a la escuela. Ah, pues no vayas. Mejor acuéstate a dormir. Es más, yo también me voy a acostar a dormir y así no voy a trabajar y no gano dinero y no tenemos para comer. ¿Te parece bien? No, no, sí, sí quiero ir. Eso pensé. Mamá, la maestra me alzó la voz hoy. Me habló fuerte. ¿Te alzó la voz? Ah, no. Ahorita mismo vamos a ir a demandarla. Es más, vamos a demandar toda la escuela. A ti nadie puede hablarte fuerte, mi amor. ¿Me entiendes? No te dejes. Má, la maestra me gritó hoy. Me pegó con una regla y me jaló de los pelos. ¿Qué hiciste? Yo no hice nada. Algo hiciste. Castigada. Bueno. Oye, mami, ¿me compras un perrito, por favor, porfis? Claro que sí, mi amor. ¿Quieres ir a buscarlo ahora mismo? Yo me encargo de él. Ay, no, sí, vamos a buscarlo. ¡Qué felicidad! Oye, mami, ¿me regalas un perrito, por favor? Ah, sí, claro, mi amor. Vamos a buscarlo ahora mismo. Ya tienes el dinero para comprar la comida. ¿Tú lo vas a bañar y lo vas a cuidar? Pues es que... Tienes para comprarle las medicinas y se enferma. ¿Tienes? No, ¿sabes qué? Estoy bien con mi pescado que me regalaste. Ah, no, ya... Ya se murió. ¿Nos lo vamos a comer igual que el anterior? Oye, hija, me dice una amiga que si quiere salir con ella y su hijita. No, gracias. No me gusta convivir. Mi amor, pero siempre estás aquí encerrada. Sal, diviértete. Que no quiero. Gracias. A ver, a ver, a ver. A mí no me contestes, ¿eh? Nada más te estoy diciendo que salgas a ser amigos. Pues es que yo no necesito amigos. Que no me contestes. ¿Por qué no quieres salir? ¡Contéstame! Pero si me acabo... Ay, me voy a ver lo que estás enyuda. Te estoy hablando. ¿Por qué no quiero? No me gusta hablar con la gente, no me gusta conocer personas y no me gusta hacer amigos. Pero tienes que hacerlo porque si no toda la vida te vas a quedar sola. Tienes que salir, divertirte y hacer amigos. Ya tengo a Josué. Amigos de tu edad, Victoria. Ay, bueno, está bien, ma. Voy a salir a hacer amigos. No, no, no tienes permiso. Pero si tú eres la que... Victoria Sotolongo queda arrestada por... Ay, ya sabía que eso algún día tenía que pasar. Los amo, familia. No pienso delatar a nadie ni colaborar con ustedes por una pena menor, así que hagan esto rápido. Por exceso de belleza. ¡Acadén! Ah, ya sabía que eras tú, Máximo, era broma. ¿Cómo estás? En este caso soy culpable. Estoy muy bien. ¿Crees que algún día alguien te quiera arrestar? Bueno, en el artículo penal 47 del código penal inventado por mí, dice que soy intocable. ¿Ni siquiera por la ley? Yo soy la ley. ¿Pero has hecho algo como para que te puedan arrestar? No, absolutamente nada. Yo todo por lo ilegal. Lo legal. ¿Segura? ¿Acaso estás dudando de mí, Máximo? ¿Me dices mentirosa? No, no estoy dudando de ti. Solo estaba preguntando, Vic. Ah, bueno. ¿Y a qué viniste? Quiero comprar un bote, Vic, pero nadie me quiere vender uno. ¿Te lo puedo conseguir? ¿Para qué lo necesitas? ¿Para tampotar cosas? ¿Para sacar amigos del país? No es que yo lo haga, ¿eh? Nada más estoy preguntando. ¡Hola, Vicky! ¿Qué tienes? Nada, Vic. Tengo que ir a buscar unos papeles a la universidad y van a estar los chavos que siempre me molestan. ¿Cómo? ¿Te hacen bullying? Pues me empujan y pues se burlan y cosas así. Ya sabes cómo son. ¿Y claro, ¿y por qué no les partes la cara? Pues porque la violencia no está bien. Aparte, el karma existe. Bueno, tienes razón. Ya me voy. Te amo. Te veo al ratito. Listo, ya llegué. ¿Joda? ¿Cómo te fue? Raro. Hoy llegaron y me llevaron comida, me regalaron varias cosas y uno tenía un ojo súper morado. Me da gusto, Vicky. Sí, se ve que recapacitaron. Los hice de capacitar. ¿Cómo? Victoria, ¿les mandaste a pegar o algo? Pues no exactamente. Pero, ¿qué tiene? Dijiste, el karma existe. Por eso, por eso le hablé a mi amigo Jorge, alias el karma. No, Victoria, no me refería a eso. ¿Pero me defendiste? Nadie puede molestarte más que yo. ¡Biii! Te voy a pegar, ¿eh? No, ya, ya. Hola, Vicky. Hoy voy a ser tu esclava por un día. ¿Qué? Lo que oíste. Voy a hacer lo que me digas por un día. Puedo lavar tu ropa, plancharla, coserla... Bueno, ya no sé ni para qué te estoy dando ideas. Lo importante es que voy a hacer lo que me digas por un día. ¿Qué es esto? ¿Un programa de televisión? ¿Algún tipo de broma? Jejejeje. Es que perdió una apuesta contra mí y ese es el castigo. Ah, no, no te preocupes, Vic. No tienes que hacerlo si no quieres. Sé que es demasiado para ti. Ay, menos mal, porque ya me iba a dar un impacto. No, 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 no. Las apuestas se cumplen y tú lo sabes, así que ahora cumple. ¿Qué necesitas, Ricardo? Ah, bueno, pues tengo que doblar toda esta ropa que lavé y tengo muchísima tarea, así que no me vendría mal una mano doblando la ropa. Ok. Dios mío, yo ni siquiera doblo mi propia ropa. No puedo creer esto. Y bueno, tal vez cuando termines puedas acompañarme a hacer unas compras y unas cosas que tengo que hacer. No, yo no tengo tiempo para eso. Lo que te diga. Ok, Ricky. Aquí voy a estar para lo que necesites. Genial. Cuando termines ahí, nos vamos. Seis horas después. Vita, ya lo aguanto más, por favor. Lo que quieras te doy, lo que quieras te pago. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Ya se puso cómodo. Me hizo que fuera a comprarle calzones y luego me hizo que le masajeara los pies. No quieres estar cerca de esos pies. Eso te pasa por apostar contra mí, que soy la reina. Pero bueno, hay algo que puedes hacer por mí. No pienso sobar más patas. No, no es eso. ¿Entonces qué es? No. Venga, pero con ánimo. Que me jure que jamás iba a volver a hacer esto. Y bueno, ¿qué quieren que haga el día de hoy? ¿Que me caiga? ¿Que me pegue? Sí, sí, sí. Resbálate, resbálate. Esto está genial, Vita. Es el mejor día de mi vida. Hola, Diki. ¿Con quién hablas tanto que te has pasado todo el día en el celular? Nada, Vic. Estoy hablando con unos amigos que dicen leadmatch. ¿Qué es eso? Es la que me recomendaste para hacer amigos. Ah, sí. Es muy buena. ¿Y ya viste películas con ellos? Puedes ver películas. Sí, ya. Está muy padre. ¿Y buscaste amigos inteligentes o buscaste amigos como tú? ¡Victoria! Es broma. ¿Y alguno está guapo? ¡Victoria! ¡Ay, ya, Dikardo! ¿Y de qué signos los escogiste? Los signos son los de menos. Bueno, recuerda que los escorpios somos ambiciosos, ¿eh? Igual y te conviene uno. No puedo creer que seas así. Así de inteligente, lo sé. Mejor tú usa leadmatch y búscate unos amigos que te ayuden a ser mejor persona. Ya tengo leadmatch, solo que yo los ayudo a ser mejor personas. Ay, no. ¡Cuidado con la murciélago, Vic! ¿Qué? ¿Dónde, dónde? Ah, es de chill, es de chill. Oye, ¿me puedes hacer un favor? ¿Qué quieres? Quisiera que me cuida lo que se cae la lámpara. Ah, es de chill, es de chill. Ya basta, Dikardo. ¿Qué quieres? Quisiera que me prestes tu tarjeta para comprar algo y te lo doy en efectivo. Bueno, pero me tienes que dar un 10% más. ¿10%? Bueno, no me queda de otra. Está bien. Ten. A ver aquí. ¡Ay, Dios! Me gasté todo. No, ¿cómo crees, Dikardo? Es de chill, es de chill. ¡Au! Es de chill, es de chill. Es de chill, es de chill. Dikardo. Es de chill, ¿verdad? Es de chill, Dikardo. Oye, Dikki, qué bien se te ve esa ropa hoy, ¿eh? Es la misma que traigo siempre. ¿Qué quieres? No, aquí la pregunta es, ¿tú qué quieres? ¿Yo? Pero si yo no quiero nada. No, Dikardo, no te voy a dar ningún helado. Si eso es lo que quieres, se te nota. No, no te voy a acompañar por ningún helado. No, pero... No, pero yo sí quiero mi helado. Pues yo no te lo voy a comprar. Es más, ni te voy a comprar uno a ti, ni me voy a comprar uno para mí. Pues, ¿sabes qué? Yo hago lo que quiero y me voy a comprar yo uno y te voy a comprar uno a ti. ¿Qué no? ¡Que sí! ¡Vamos! ¿Ves? Yo soy el hermano mayor y tienes que hacer lo que yo diga. Sí, Dikki. Este Ricardo sí que es tonto. Ah, tiene papel. Bueno, a ver, entonces, Máximo, si quieres ser novio de mi hija, va a tener que pelear conmigo. ¿Sí o no? Señor, pero usted me lleva como... como todo el cuerpo. Es tres veces yo. Ah, yo nomás te digo. Si quieres ser novio de la Victoria, pues tiene que pelear conmigo. Pues, lo que sea, por Victoria. ¡Ay, ya basta, papá! Déjate de tonterías. ¡Ay, sí, Aurelio, por favor! Ninguna de otra vez me va a venir a mí a decir qué hacer. No, nosotras no. Pero llame a alguien que sí. ¿Qué pasó, Aurelio? ¿Qué haces? Pati, ¿cómo está eso que te quieres pelear con un niño, hombre? ¿Dónde, Pati? ¿Qué quieres ser novio de la Victoria? Esta es mi única hija hembra, caray. ¿Cómo tienes otras? ¿Qué? No, ¿cómo crees? Ay, Dios mío. Estate bueno ya, Aurelio. Pero, pero, ya. Está bien, Pati, solo porque tú me lo dices. A ella sí le hizo caso, ¿viste? Sí, ¿tú crees? Ya me caí bien. Sí, a mí también. Mucho gusto, ¿eh? Hola, Vic. ¿Qué pasó? Ay, wow, te ves muy cansada. Bah, amanecí muy preguntona yo. Perdón, solo era un comentario. Sí, ya sé. Ignórame, es que estoy muy estresada. No he dormido. ¿Qué pasó? Mira, se me cae el cabello y ya no me quedan casi uñas. Sí, ¿pero qué pasó? La semana que viene vienen todos mis socios y tengo que convencerlos con una presentación de que estoy la persona ideal para manejar sus empresas. Ay, Dios. No deberías pasar tanto estrés a tus ocho años. Sí, sí, ya sé. Hice un test que dice que tengo ocho, pero con mentalidad de tiburón. Oh, wow. Ya sé, también hice otro que dice que tengo cuerpo de niña, pero mentalidad de un señor amargado que fue a la guerra. Sí, eres. Pero bueno, el punto es que no sé qué cualidad es poner. Es la primera vez que no sé qué hacer. Pues bueno, puedes poner que eres muy buena líder, que eres una persona responsable, aunque eso no es cierto, y que vas a duplicar su dinero. Pero claro, todo se trata de dinero. No, bueno, no todo se trata de dinero. Tenderé sus empresas cuando me las den. No, ese no era mi punto. Feliz año nuevo, familia. Pues nuevo sí es, pero feliz así que tú digas. Seguimos todos viviendo en la misma casa y yo tengo que seguir aguantando el olor de Ricardo, el hedor de Ricardo, porque eso ya ni siquiera es un odor. ¡Victoria! Yo al 31 me puse un calzón rojo para que me vaya bien en el amor, ¿eh? Yo me puse un amarillo para hacer mucho dinero este año. Pero, ¿cómo? ¿No se lo tenían que dejar una semana entera? Victoria me dijo que para que funcionara me lo tenía que dejar una semana. Todavía lo traigo puesto. ¿Cómo crees, Ricardo? Obviamente tu hermana no lo dijo en serio. Hazme el favor y vete a bañar ahora mismo, Ricardo, y cámbiate. Con razón, ¿cuál es así, Ricardo? ¡Me chocas! Ay, eso que apenas empieza el año. ¡Oiga, no hay jabón! Bueno, la lección número uno es la lección más importante de todas. ¿Qué haces si alguien te pide un favor? Pues, preguntar qué me va a dar a cambio. No. Tienes que pedir algo a cambio. Ah, ok. Muy bien. Sí, muy bien. Pero, bueno, ¿qué pasa si ese favor te lo está pidiendo alguien de tu familia? Pues, igual le digo que me tiene que dar algo a cambio. Ajá, sí, pero ¿cuál tendría que ser la diferencia? Ninguna. Los favores no se hacen de gratis. Lo sé, pero la familia es la familia. Así que, en vez de pedirles algo muy grande o muchas cantidades de dinero, pues, le pides, no sé, chocolates o algo que a ti te guste y les haces el favor, pero aún así no lo haces de a gratis. Oh, está bien. Entiendo. Porque la familia es lo más importante que tenemos. Te lo voy a anotar. Ay, se quedó sin tinta mi lapicero. Voy a cambiarlo. Por supuesto que sé que la familia es lo más importante. Si no, no tendría que estar aquí aguantando tu carota para proteger a la mía. Listo, ya traje uno nuevo. Excelente. Bueno, lección número dos. Espera, tengo que atender esta llamada. Ahora vengo. Ok. Sí, hola, pa. Estoy en casa de una amiga. Eh, no, no te puedo enviar la ubicación. Lo que pasa es que está... está roto mi teléfono y no sé, por alguna razón no me deja enviarla. Sí, no te preocupes. Estoy segura. ¿Qué, cómo se llama? Se llama... Hola, Tonella. Su nombre es Ricarda. No, no tienes que venir por mí. No te preocupes. Sí, sí, no te preocupes, va. Sí, adiós. ¿Estás lista para seguir? Llamada importante. No solo era mi mamá que quiere invitarte a comer a mi casa para que los conozcas hoy. Eh, no hace falta, eh. Yo no soy buena socializando con las personas. Anda, hazlo por mí porque somos amigas para conocerme mejor. Bueno, supongo que sí, no tengo nada más que hacer. Súper. Apuesto todos mis 10 mil pesos. Yo también apuesto todo, mis 5 pesos. Oye, mija, a ver si compramos... Shh, man. ¿Qué pasa? Mira. ¿Qué? No se han peleado en todo el día. No me quiero ni mover. Yo paso. Oye, ma, ¿qué vas a hacer de comer? Lo que ustedes quieran. Yo digo que compremos pizza. No, yo digo mejor que hagas pasta. No, Gicardo, vamos a comprar pizza. Que no, que yo quiero pasta. A ver, los dos, los dos, compramos pizza y yo hago pasta, pero todo está bien. Ándale, está bien. ¿Cómo vas a hacer que sean dos cosas nada más por caprichosa, Victoria? Bueno, ¿y si mejor te hacemos atear las brazas? Aunque seguramente me haces indigestión porque ni para comida sirves. Claro que sí sirvo de comida, a ver, hazme. Qué estúpido. De verdad eres tonto, Gicardo, ¿pero en serio quieres? A ver, te voy a caer a morir a saber si sí. ¡Ah, ma, me está muriendo! Te duró muy poco la felicidad, ¿verdad? Hola, ma. ¿Pero se puede saber qué te pasó? ¿Por qué estás toda golpeada, Antonella? Pues, por nada. Otra vez te fuiste a buscar problema a casa de Victoria, ¿verdad? Te dije que ya dejes en paz a esa niña. Ella no tiene la culpa de que tu papá sea como es. Claro que sí la tiene y tiene toda la culpa de que me haya dejado a mí y... Y nada. Y no quiero que vuelvas a buscar problemas. Déjala en paz. No sé por qué estás de su lado. Yo no estoy del lado de nadie, Antonella. Las personas tienen decisión propia y tu papá tomó su elección y esa niña no tiene nada que ver con eso. Pero, ma. Pero nada. Y vas y te regresas y haces las paces con ellos que bastante buena persona que han sido conmigo todos. Está bien, tienes razón. Voy a acabar contigo. ¿Bueno? Victoria, ¿a qué debo el placer de poder escuchar tu odiosa voz? Pues solo te llamo para decirte que tu hija me tiene harta y hasta le hice una prueba de ADN para saber qué tan parecida a ti es. ¿Prueba de ADN? ¿Harta? Yo pensé que lo tuyo con Susana ya lo había superrado. No, no, no hablo de Susana, hablo de la chiquita, Antonella, la que no me habías dicho que existía. ¿Cómo que otra? No, no, no. Yo nada más tengo una hija, quiero creer. No aguantaría otra más. O sea, Antonella no es tu hija. Victoria, ni siquiera sé de quién me estás hablando. Olvídalo, Ruso, olvídalo. Creo que me confundí de número. Entonces, ¿quién es? Señorita Victoria, llamaron para avisar que está listo el resultado de ADN de los cabellos de Antonella. ¿Qué esperas? Vámonos. Hola, Ricky. ¿Está Victoria? No, Máximo, no está. Y créeme, no va a estar por un rato porque la traté muy mal. ¿Qué? ¿Por qué? Es que ha estado duro y dale encima de Antonella y no la deja en paz diciendo que es una mala persona, que me quiere hacer daño, que no dice ser quien es. Me tiene harto con sus celos. Pero no son celos, es la verdad. No, no, Máximo, hablo de Antonella, Antonella nuestra amiga. Antonella está fingiendo, incluso me coqueteó a mí. para hacerme quedar mal en frente de Victoria. ¿En serio? Incluso se inventó que la había besado. Y créeme, yo solo tengo ojos para tu hermana. Pero entonces no entiendo por qué me ayuda, por qué me ha tratado bien. Hola, está Victoria, vengo a hablar con ella. Antonella, ¿has estado mintiendo sobre quién eres? ¿Quieres manipularme o algo? No, Ricardo, lo que pasa es que... ¿O sea que solo querías jugar conmigo, aprovecharte de mis restaurantes? No, bueno, es que yo lo hice porque... ¡Maltraté y corría a mi hermana por tu culpa! Sí, pero es más. Pero nada, pensé que eras mejor que el ruso, pensé que eras diferente, que no por ser tu hija ibas a ser una mala persona. Pero ya veo que me equivoqué. Al parecer, todos nos equivocamos. Victoria, aquí alguien intentó ser astuta y casi logra engañar a todos. ¿Antonella no es hija del ruso? No, por favor. Por algo le arranqué los pelos para hacerle una prueba de ADN. ¿Y eso qué importa? No es hija del ruso, es hija de tu papá. Antonella es tu hermana. ¿Qué? A ver, a ver, yo no he hecho nada como para que estén enojadas. Y si sí lo hice, no era yo, era un amigo mío que le parece mucho a mí. Era mi compa, se llama, se llama Gerardo. Aurelio, ¿en serio le dijiste a Patty que yo te pedí que te fueras y me dejaras cuando vi que estaba chiquita? No, hombre, yo no le dije eso. Ah, ¿no me dijiste eso? No, hombre, yo sí le dije eso, sí, eso fue lo que le dije, pero era porque, pero era porque, este... No, ¿sabes qué? Mira, ni siquiera quiero saber. Aquí la situación no puede empeorar más de lo que ya está. Ay, menos mal, porque no sabía que me iba a inventar. Aquí lo importante es que Antonella es hija del papá de Ricardo. ¿Cómo? Patty, el papá de Antonella fue el marido de Ladies antes que yo. Pues sí. Ah, entonces yo no soy el único que esconde cosas. Bueno, pero tengo mis motivos, tengo mis motivos para verlo escondido y era que no quería tener problemas con Ladies o no quería que ella sintiera que yo ando queriendo tener su vida o andar con la gente con la que deja o algo porque tenemos una amistad muy bonita. Pero bueno, eso ya quedó atrás, Patty, yo no tengo ningún problema con que salgas con Aurelio, de hecho, me hace feliz. El problema ahora es que mi hija Victoria no quiere ni siquiera ver a Antonella. No, 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 ¿cómo no la voy a querer ver? Sí la quiero ver porque ahora me debe un favor. Antonella, no es bueno que le estés debiendo favores a esa niña. ¿A qué te refieres, Patty? Victoria es una niña. ¿A qué te refieres con que no deben de verle favores? Son niñas, de seguro lo que le debes es un chocolate o algo. No, bueno, es que Victoria tampoco es así como que la mejor influencia. O sea, porque seguramente mi hija fue la que se metió en la familia de alguien más haciéndose pasar por otra persona, ¿no? Si Antonella hizo eso es porque estaba extrañando a su papá. Claro que no, eso se lo inventó Victoria para sacarla del apuro. Te digo que es mentirosilla. Pero si la que dijo la mentira fue la tuya. Ay, ¿sabes qué? Ni siquiera quiero hablar contigo, ladies. Yo ya mejor me voy. Vámonos, Aurelio. No, tú no vas a ningún lado. Quédate, Aurelio. Ay, Dios mío. Aurelio. Aurelio. No, hombre, pues no me puedo partiendo, ¿verdad? Aurelio. Aurelio. No, pues este, pues yo me voy a quedar aquí, ¿verdad? Ah, bueno. Pues vámonos, Antonella. Total. No es la primera vez que nos dejan solas, ¿verdad? Vámonos. No, pero, Pati. Aurelio. Ah, no. Mi mujer me tiene loco. Hola, Ricky. Hola, Vic. ¿Victoria? Oigan, Victoria regresó. Shh, cállate, Ricardo. Solo vine por mis cosas. ¿Qué pasa, Victoria? ¿A dónde vas? Tenemos más de dos semanas sin verte. ¿Cómo que solo vienes por tus cosas? Escúchame, Ricky, es por una situación de vida. No digas que me viste, no digas que vine, tú no sabes nada de mí y jamás tuvimos esta conversación, ¿entendiste? ¿Esos son pasaportes falsos? ¿Estos? No, son verdaderos. Ah, ok. Pero con nombres falsos. ¡Victoria! ¿A dónde vas? Muy, pero muy lejos. Y escúchame, necesito un favor. ¿Tú? ¿Pidiéndome a mí un favor? Sí, Ricardo. Después de todo lo que he tenido que pasar estas semanas y de todo lo que me has hecho, solo vienes y me pides un favor y ya. Ricardo, es importante. Ok, ok. Dime. Dile a mi vita que le diga a Josué que estoy en problemas. Código R. ¿Código R? Lo más seguro es que crean que es una broma, Ricardo, pero tienes que especificarles que esto no es un simulacro ni una broma, que es en serio, tenemos un código R. Ok, entendido. Yo les digo, pero ¿y tú? No me puedes dejar así, ¿vas a estar bien? Sí, me voy ahora, sí. O bueno, eso espero. Cuídate, Ricky. Les dejé dinero en mi escritorio para lo que necesiten. Pero, Victoria. Te quiero, Ricky. No lo olvides. Código R. Ay, Dios mío, ¿qué acaba de pasar? ¡Vita! Ay, ¿qué pasó? No me grites, que me duele la cabeza, que anoche tomé muchísima agua, tomé mucha agua, por eso me duele la cabeza. Es Victoria, que dice que le digas a Josué que tienen un código R. Esa Victoria. ¿Qué es en serio, Vita? No, eso es imposible. Me dijo que ibas a creer que era una broma y que te especificara que no es una broma, que avises que tienen un código R. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Josué, ven ahora mismo para acá. Es una emergencia. Pero, ¿alguien puede decirme qué está pasando? O sea, tipo, de yo saber que tú venías, me quedaba en mi casa. Y de yo saber que iba a ver tu cara, me hubiera puesto un cartón en la cabeza. Tranquilas, niñas. Tranquilas. Mejor pídanse algo de comer. Igual y lo que tienen es hambre. O no, o hagan lo que quieran. Al fin y al cabo, mi opinión no importa, ¿verdad? Ni la de nadie que exista en este mundo. Victoria, ¿puedes venir un momento? Sí, Ricky. Dime, ¿qué pasó? ¿Se puede saber por qué invitaste a Ana? Si tú viste que Susana estaba aquí. Ay, no, es que yo no sabía, yo no sabía que se llevaban tan mal. Claro que sí sabías. Bueno, sí, sí sabía, pero es porque ya estoy harta de que me hagas a un lado para estar con Antonella. Yo soy tu hermana desde siempre y ella apareció desde hace unos días y ya le prestas más atención de la que me prestas a mí. Vic, estás celosa. Creo que no estoy celosa, simplemente siento algo raro en el pecho y me molesta. Creo que me voy a... Victoria, no digas eso y yo jamás te cambiaría por Antonella, eres mi hermana, pero ella también es mi hermana y tengo que darle la oportunidad y tú también deberías dársela porque estás sola. Para dar oportunidades, Dios, no yo. Pero bueno, Victoria, entiende, yo te amo, eres mi persona favorita en este mundo, jamás te cambiaría por nadie, eres mi persona favorita en todo el universo, pero necesito que me ayudes a salir de este lío. Bueno, porque yo también soy la única persona que logra sacarte de todos tus problemas, ¿verdad? Sí, y no te lo agradezco lo suficiente. Gracias por ser tan buena conmigo siempre. No te lo digo todo el tiempo porque bueno, eres mi hermana y siempre estás para mí y yo siempre voy a estar para ti. Ay, bueno, una cosa más, ¿podemos patear a Antonella? Victoria. Bueno, ya, no me excedo. Pero bueno, tú eres la única con el poder para ayudarme a salir de esta. Ay, está bien. Señoritas, señoritas, basta de pelear. ¿no les interesaría mejor retomar el concurso sobre quién se queda con Ricardo? ¿Qué? O sea, perdónenme. No vamos a volver a hacer para nada esa competencia. ¿Qué? No, está bromeando, está bromeando. Ella está bromeando. Victoria. Es Roma, es Roma. Cálmense ya. Deberían arreglarse entre ustedes. Están muy jovencitas como para estarse peleando por él. El del problema es Ricardo. Deberían agarrarla contra él. Sí, ¿qué? ¿Sabes qué? Tiene razón. Es verdad, nosotras podríamos estar bien. Ricardo es el problema. ¿Qué? No, pero a eso no se refería ella, ¿o sí? Eso es por andarme cambiando. ¿Y crees que me vas a manipular con palabras bonitas? Ricardo dice que están locas. Disculpa, pero tú a mí no me vas a venir a decir que yo estoy loca ni mucho que no. ¿En serio? No te lo vamos a pedir. Absolutamente. Hola, Vic. ¿Cómo estás? Pues aquí, excelente, ¿qué no ves? Ya, Victoria, es en serio, ¿cómo te sientes? Mejor yo te digo, está más o menos. Para empezar, Sergey la golpeó hasta dislocarle el hombro. Pero mira, ya lo tengo bien. Estuvo raro porque ella sola se pegó contra la pared una y otra vez hasta que se lo arregló, como si ya supiera. Ay, Dios mío. Y el muy cobarde también le rompió dos costillas. Pero ni falta que me hacen ¡ay, ay! Pero deja que me reponga que los reviento. No, 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 Victoria, tú tienes que descansar, tienes que estar tranquila. Deja que nosotros nos encarguemos de esto. Deja que yo me encargue de ser gay. Ya sabía yo. ¿Qué? ¿Qué cosa? Ay, Dios mío. Pero tú no te preocupes, Ricardo. Yo voy a resolver todo. Ya te dije que no, Victoria. Por una vez en la vida te vas a estar tranquila y vas a permitir que Antonella y yo nos encarguemos de esto y voy a sacar todo el coraje que traigo atorado desde siempre y toda la oscuridad que hay en mí y voy a acabar con el hombre que te hizo esto y me las va a pagar. Ay, Dios. Bueno, ya te escapaste del hospital. Ahora, ¿cuál es el plan? El plan es encontrar al inútil de Ricardo antes de que su alter ego lo consuma y ya no recuerde quién es. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Ay, cómo se nota que son hijos del mismo papá, ¿verdad? Sigue siendo la misma persona, Antonella, solo que ahora levanta esta ceja y habla como el personaje que dice es un papucho. Vic, tienes que descansar. Ándale, ándale, así mismo, así mismo habla. ¿Qué? Es porque soy yo. Ay, Ricardo, ¿qué pretendes que me dé un infarto? ¿Qué haces aquí? Tienes que estar de reposo. Me rehúso a hablar contigo, quiero al Ricardo normal. Sigo siendo yo, solo que mejorado. No, no, no. Quiero al Ricardo que cree que cuando pide comida china se la traen desde allá. Ay, Dios mío. ¡Dicardo! Yo sé que estás en ese cuerpo en alguna parte. Tú no eres una mala persona, recuerda. La violencia no es el camino correcto. Digo, yo no soy quien para decir eso, pero tú siempre lo has dicho y confío en que crees en tu palabra. Ten, Vic, cálmate. Toma un poco de té. Que no, quiero a mi hermano de regreso. Hacemos un trato. Te regresas al hospital a hacer reposo y el Ricardo normal regresa. ¿Trato hecho? Trato hecho. Ahí está bien bueno. Ok, Vic, entonces ya vete a descansar. ¿Me regresas la tacita? Ay, yo sabía que podías regresar. Ten, ten tu taza. Gracias. Se van con cuidado, ¿ok? Ok. Me da gusto escuchar tu voz normal. Vámonos, Antonella. Nos vemos, hermano. Sí, hermanas, adiós. Ya tengo su huella. Empecemos por la primera fábrica. Buenas tardes, joven Ricardo. ¿Qué opina de que nos veamos en algún lugar para planear cómo nos vamos a adueñar de absolutamente todas las fábricas de la señorita Victoria? Josué, sé perfectamente que estás con mi hermana. Eres la persona más fiel que conozco y jamás la traicionaría. Es algo que admiro de ti, de hecho, pero no quieras jugar en mi contra porque te va a ir muy mal. Eh, yo no sé de qué me está usted hablando. Yo no estoy con Victoria. ¿De verdad creen que soy tan tonto? ¿De verdad? Es que siempre lo ha sido de toda la vida. Yo no sé de dónde sacó tanta inteligencia de momento. Dile a Victoria que ni lo intente. No quiero pelear contra mi propia hermana porque voy a acabar con ella. Así que dejen de intentarlo y salgan de mi camino. Tienes razón. Mejor lo dejamos en paz, joven Ricardo. Hasta luego. Ahora es como que cuelgas. Ya colgué, señorita Victoria. Deberíamos ir a su cuarta fábrica. Ahí puse todos sus papeles. Solo que Ricardo no los creyó, pero ahora nunca sabrá que ahí están sus documentos. Sí, sí, claro, Josué. Vamos a la cuarta fábrica. Ricardo nunca sabrá que estamos ahí. ¿De verdad estos tontos creen que no me doy cuenta que hacen esto a propósito? Sí, lo mejor es que vayamos de una vez a buscar mis documentos allá. Ahora sí, cuelga. Sí, vamos. ¡Ay, rayos! Dejé la llamada. ¿Se lo habrá creído? Claro que se lo creyó, Josué. Ricardo es tonto. Perfecto. La verdad, los documentos los escondí en su casa, en la caja fuerte, y ya sabe que se necesita su huella para abrir esos. Perfecto, Josué. Entonces nos podemos quedar aquí tranquilos. Así es, señorita. No puedo creer que sean tan estúpidos que no se dieron cuenta de que no colgaron en realidad. Pero bueno, ya sé dónde están las cosas de Victoria al fin. Ricardo está a punto de ganar. Gracias. Victoria, los vecinos pusieron una queja del ruido aquí anoche. ¿Por qué no me dijiste que habías hecho una fiesta? A ver, ni siquiera fue una fiesta, fue una reunión con mis socios y la música ni siquiera estaba tan alta. Pues al parecer ahora nos quieren poner una multa por tu culpa, así que ahora vas a su casa y resuélvelo. Pero yo ni siquiera... ¡Resuélvelo! Ay, está bien, mami. Una hora después. Ay, hija, qué bueno que llegaste. ¿Cómo te fue? Me fue súper bien. ¿Quitaron la queja? Sí, la quitaron. ¿Cómo le hiciste? Les dije que ya no iban a escuchar nuestro ruido. Ay, fuiste a pedir perdón. No, los amenazé para que se muden. ¿Cómo que los amenazaste? Tú me dijiste que los resolviera. No, Victoria, pero disculpándote. Ah, bueno, igual ya se fueron. ¿Puedo poner música? Hola. Oye, ¿cómo estás? Bien. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, bueno, es que ya sé que a ti no te gusta pues estar en polémicas y ya andas como en siete. Pues sí, hija, pero son cosas que pasan cuando haces esto que voy a hacer al respecto. Ay, pues ponte a tirarles, mija, ponte a tirarles. Vamos a ir a aventarles unos huevos a su casa. O no sé, ponte a criticarlos en público para que crezcamos de seguidores. No, no, no. A mí no me andes metiendo en esas cosas, que hasta ahora hemos estado muy bien así. Ya nos hacía falta que nos buscaran problemas. Dime, ¿con quién me tengo que meter primero? A ti más te vale que te estés tranquila, ¿eh? Ay, bueno, está bien. Te vigilo. Josué, te tengo un trabajito ahí. Ricardo, ¿a qué hora llegaste anoche de la fiesta? Llegué a las doce, como me dijiste. ¿No te dicen la cenicienta? Tú no empieces. Llegaste a las doce, ¿eh? Pues fíjate que aquí en la alarma de la puerta me parece que llegaste a las tres. No, ma, yo llegué a la hora que me dijiste. Es en serio, te lo juro. No me mientas y mucho menos jures, Ricardo, estás castigado. Pero, estos chamacos de hoy en día, de verdad. Sí, se pasan, ¿eh? Ay, Dios mío, casi me cachan. Hola, preciosa. Me llegó un mensaje tuyo terminando conmigo, pero obviamente supuse que era broma, porque uno, jamás terminaríamos. Somos almas gemelas y dos, mucho menos por mensaje, ¿cierto? Lo siento, Máximo. Lo nuestro se acabó. ¿Qué? ¿Y puedo saber ahora por qué? Subaste al restaurante de mi hermano porque estaba enojada con él y tu abuela lo compró. Pero el problema es que ahora ya no estoy enojada con mi hermano y tu abuela no me lo quiere devolver a menos que termine contigo y ese restaurante es muy importante para mi hermano, Ricardo. Ay, hermosa. Por más que me guste escuchar que estás haciendo algo bueno, a mí me estás haciendo algo malo, no me puedes hacer esto, eres el amor de mi vida. Lo siento, Máximo. Fueron los términos de tu abuela y yo no puedo hacer nada al respecto. Yo tampoco quiero esto. Tú no puedes hacer nada al respecto, pero yo sí. No, Máximo, mejor mantente fuera de esto, por favor. No, no lo haré y mi abuela me las va a pagar. ¿Qué vas a hacer? Lo que debí haber hecho hace mucho tiempo, enfrentarla. Pero tú no sabes pelear. No voy a pelear con ella, ¿quién pelea con su propia abuela? No, nadie, nadie. Bueno, ya me voy. Sí, me avisas qué pasa. Ay, Dios. Oye, tú sí te peleas conmigo. Sí, pero porque tú eres una anciana grosera. Ah, ¿quieres pelea? Véngase, pues. Hola, Ricky. Te tengo una propuesta. ¿Qué quieres? Te voy a hacer cualquier favor a cambio de que limpies mi cuarto y laves los trastes que mi mamá ya me regañó. ¿Cualquier favor? ¿Súper sí? Ah, perfecto. Pero tienes que firmar este contrato para que cumplas con tus deberes. Ok, aquí dice Ricardo será mi sirviente por un día entero y tiene que cumplir con cada cosa que yo le pida. Ok. ¿Ves? Simple. Solo una cosa. Tienes que incluir que no hay maltrato físico de por medio ni insultos. Ah. Bueno, está bien. Anótalo. Listo, ya lo firmé. Ten. Gracias, Ricky. Puedes empezar por mi cuarto. Listo, Vic. Ya van a dar las doces. Ya estuve todo el día haciendo todos tus quehaceres. Ahora sí, ¿me puedes hacer mi favor? ¿De qué hablas, Ricky? Masajéame los pies. No, ya terminé. Recogí tu cuarto, lavé tu ropa, la doblé, la guardé. Pues sí, Ricky, pero ya firmaste el contrato. Por eso, el contrato decía que iba a ser tu sirviente por un día. Ay, Ricky, es que no leíste las letras, chicas. Siempre debes leer las letras, chicas. ¿Qué letras, chicas? A ver. Ahí dice Ricardo, será mi esclavo de por vida. No, Victoria, no se vale. Pues, ¿qué crees? Yo no voy a cumplir con esto. No, Ricky, tienes que hacerlo porque si no te voy a demandar. Claro que no, no serías capaz. Ah, ¿no? ¿Acaso te acuerdas de nuestro primo Norberto? ¿Quién es Norberto? Exacto, no cumplió uno de mis contratos. Victoria, ¿qué le hiciste? Digamos que está en donde es mejor que no se te resbala el jabón. ¡Victoria! ¡Mamá! ¿Y ahora qué fue? Victoria me hizo firmar este contrato que dice que voy a ser su sirviente por un día y ahora resulta que las letras chiquitas dicen que voy a ser su esclavo de por vida y que mi alma le pertenece. Ay, ya está bueno, ya. A ver. Ya no es válido este contrato, ya lo rompí. Ya no sirve. Ay, no, mamá. ¿Qué? No leíste las letras chicas de la parte de atrás. ¿Qué dicen? Ahí dice que la persona que rompa este contrato va a tener que cumplir con lo que le tocaba a la persona anterior, o sea que tú vas a tener que ser mi esclava ahora. Ya no es válido, ya lo rompí. Tengo copias. Bueno, pues igual no lo voy a hacer. ¿Acaso te acuerdas de nuestro tío Pascual? ¿Quién es Pascual? Exacto. ¡Hola, mami! ¡Hola, ma! ¡Feliz día de las madres! ¡Felicidades! El día de las madres fue ayer. Sí, sí, sí sabíamos. Lo que pasa es que nosotros te celebramos todos los días. No solo el 10 de mayo, todos los días, mujer. ¡Ay, mi amor! ¡Ni quien te crea, Victoria! ¡Ay, este embarazo te tiene más alterada que el anterior! Bueno, lo que pasa es que en Argentina el día de las madres es hoy. Por eso Ricardo y yo nos confundimos. ¿Y eso qué tiene que ver? Tú no eres argentina. Pero tengo muchos amigos ahí, entonces me confundo. Bueno, está bien. No pasa nada. Ten, te traje un regalo. ¡Ay, mi amor! ¡Qué bonita blusa! ¿Es en serio? ¿Extra grande? ¿Ni siquiera sabes qué talla soy? No, ma, te la compré así porque como estás embarazada y te va a crecer la panza. O sea, me estás diciendo que me voy a poner toda hinchada y toda ojerosa y todo horrible. No, ¿sabes qué, ma? Mejor dámela y te la cambio por otra. No, no, está bien. Está bien. Gracias, Ricardo. Gracias. ¿Y tú? A ver. Ay, hijo de su madre, pues yo te traía el pantalón. ¿Qué? Que yo te traje una invitación. ¿Sí? ¿A dónde? A... Es que me da miedo decirte. No, no, dime, mi amor. Estoy tranquila. ¿Qué pasa? ¿A dónde? A comer. A tu restaurante favorito. ¿Al italiano? Sí, sí, a ese mismo. Ay, muchas gracias, mi vida. Me voy a cambiar ahora mismo. Ahora vengo. Ay, Dios mío, la libré. Oye, en Argentina no es el día de las madres. Cállate, Ricardo. Hola, Ziki. ¿Y qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho, se enojó. Pero él es fan de los peces. Tiene dos. Uno que se llama Popito y otro que se llama Pepita. Son los amores de su vida y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Treinta minutos después. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Enrique ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Ven. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mi sueldo. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Rick? ¡Qué felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Estoyarme mis maletas. Ah, ya. ¿Y se puede saber usted a dónde va? Voy a viajar a Argentina. Ah, a Argentina. Hija, ¿de qué estás hablando ahora, por favor? ¿Qué? Tengo un viaje de negocios. Tengo que ir para cerrar unos tratos que tengo pendientes. Victoria, solo tienes siete años. Por favor, mira, no te vas a ir a Argentina ni de broma. Bueno, pues entonces ven conmigo. No, yo no puedo. Yo tengo trabajo, Victoria. Pero en serio tengo que ir. Es muy importante. Bueno, está bien, pero te llevas a Ricardo. Con Ricardo no. Ricardo se pone tan nervioso que le jala los pelos a las viejitas y las deja pelonas. Solo pasó una vez. Siete. Siete veces. O te llevas a tu hermano o no vas. Ok, dices que tiene que ir en el avión conmigo, ¿no? Sí. Está bien, pero no dijiste en qué parte. ¡No me voy a ir ahí! ¡Que te subas, te dije! Ok. Oye, Ricardo, te pago si me haces mi tarea. No, Victoria. La tarea es algo que tienes que hacer tú para absorber la información y aprender. ¿Cuánto pagas, mija? ¡Abuela! Ay, bueno, ya me voy. Ay, qué pesado eres, Ricardo. No entiendo por qué te molesta tanto. En el país más grande del mundo la gente le hace sus tareas a otras personas. En Rusia la gente no se hace las tareas. De hecho, cada quien hace su propia tarea igual que aquí. Rusia. Yo pensé que Rusia era el país más chico del mundo. No, Victoria. El país más chico del mundo es el Vaticano, no es Rusia. Ah, ya, ya. Sí es cierto. Y ahí donde se encuentra, ahí en el Vaticano, es donde se encuentra el lago más largo del mundo, ¿verdad? No, Victoria. El lago más grande del mundo es el lago Tanganyika y está en África. Ah, sí es cierto, sí es cierto, sí es cierto. A veces se me olvida que no eres muy inteligente. Sí, ¿verdad? Como que mis neuronas no... Sí, sí, ya me di cuenta. De hecho, ¿sabes qué? Mejor si te ayudo con tu tarea. Ya me la hiciste, Ricardo. Y de a gratis. Chao. ¿Qué? ¿En qué momento? ¡Victoria! Te la aplicó. Hubieras cobrado. Oye, mami, tengo una duda. ¿Cómo se conocieron tú y mi papá? Ah, ah, pues... Tu papá era una persona muy pobre y muy buena y el día en que nos conocimos cambió su vida porque le traje suerte. Todos decían que a la persona que yo quisiera le iba a dar buena suerte y entonces empezó a ganar en las peleas de gallo y le empezó a ir súper bien y pues el resto ya lo sabes. Ahora, amiga, no es cierto. Si no nos conocimos tú y yo, eso es mentira. ¿Eso que me cuentas no es la serie que se estrena en Biggs? ¿La del gallo de oro? No. Claro que sí es esa, amiga, la que trajo Lucero, la cantante y actriz de regreso a las pantallas. Ay, bueno, ya. Yo solo quería contarle una historia bonita a nuestra hija. Pues sí tenemos una historia bonita, amiga. Nada más que en vez de buenas partes me traíte mala. Te pasas. Pues yo ya me voy porque quiero ver esa serie. Bueno, espérame, voy contigo. Pero espérenme, yo también. Hija, ten mucho cuidado porque tu hermano tiene examen mañana. ¿Es en serio, mami? ¿Qué pasa? ¿Por qué se asustan o qué? ¿Qué pasa? Es que cuando Ricardo está bajo presión se pone medio loco. ¿Con qué te refieres, al loco? ¿Alguien sabe dónde dejé mi libreta? ¡Dicky, no te des pantalón! Ah, sí es cierto, lo olvidé. Y es que el problema es que no solo no encuentro mi libreta, tampoco me acuerdo dónde puse los apuntes en la última clase. Dicky, tranquilo, todo va a estar bien. Y no me va a dar tiempo de analizar todo y aprendérmelo todo completo y poder hacer un buen examen en la clase. Ricardo, pero no te estreses, yo te puedo ayudar. Y la última vez que saqué una mala nota en el examen me fue mal y casi me suspenden. Ricardo, que te estés quieto, que todo va a estar bien. Y yo no sé cómo le voy a hacer si la pro... Que te estés quieto, te estoy diciendo. ¡Victoria! Ya cálmate, ya ya hablé con tu maestra y ya pasaste el examen. Pero ni siquiera lo presenté. Sí, sí lo presentaste, no más que con todo el estrés no te vas a acordar. ¿En serio? Ok, ya me voy. ¿En serio ya lo presentó? No, yo lo pagué. Hola. Bianca, ¿qué haces aquí? Ya sabes, amiga, máximo que estuvo duro y dale con que quiso traerle unas flores a Victoria, pero yo prefiero que hable de ella todo el día a que se la pase hablando de lo lindo que es vivir la vida y lo rico que son los quesos finos. Ya no puedo más. Los quesos finos... Ay, no, qué horror. Bueno, ¿tú qué? ¿Cómo te fue en tu cita? Ay, amiga, súper bien. Ay, no, espérate que yo traje algo. Otra vez alcohol, Bianca. Tú lo que tienes es un problema. A ver, te dejo a mi hijo una semana a ver si no te pasa lo mismo. Pues nada, me llevo a un lugar súper bonito, platicamos y dice que tiene otro hijo aparte de la que va en la escuela con Victoria. ¿Y qué le dijiste tú? Te lo creo. Ay, Bianca. Ay, amiga, pues me alegro mucho por ti, súper bien. Hola, madre, ¿nos podrías llevar a degustar unos quesos a mi ya... Máximo, sal de mi vista, hazme el favor. Ya, Máximo, ¿cuáles quesos finos? ¿Podemos ir por tacos? Tu hija es mi salvación. Ay, Dios mío. Victoria, ¿qué es esta multa porque le gritaste a un policía y le faltaste al respeto? Pero, pero nada, ¿qué dices, Otolongo? Le faltaste al respeto a un policía y me metieron en una multa de mil pesos. A ver, explícate. Pues es que... Pues es que nada, estás castigada. Me voy. Bueno, está bien. Ricardo, ¿se puede saber por qué le gritaste a un policía? Pues es que... Pues es que yo iba pasando la calle y casi me atropellé y entonces me empujó y me dijo que era un tonto y entonces yo le dije que se fuera lejos. No puede ser, Ricardo. Perdón, Vic. Y perdón porque te echaron la culpa. No te preocupes, pues ya estoy acostumbrada. Pero que sea la última vez que haces eso, Ricardo. Sí, sí, lo siento. Para ahora que te empuje le metes un puñetazo por la cara y me avisas que yo respondo por ti. ¿Eh? Pero es un policía. Sí, pero no es mejor que yo. Lo vamos a despedir por abuso de poder. Pero la violencia no está bien. ¿De verdad crees que a mí me importa lo que está bien? No, que sea la última vez. Ok. Hola, Ricky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Jaime me dejó plantado. ¿Y por qué no sales con otros amigos? Ah, que no tienes. ¡Victoria! Bueno, pues un salidmash. ¿Qué cosa es eso? Es una app para conocer gente, hacer amigos y hasta puedes conseguir una novia. ¡Victoria, yo ya tengo novia! Sí, pero otra. ¡Victoria! Bueno, ya, pero puedes conseguir amigos. Hasta puedes escoger sus signos, sus cualidades, hasta puedes ver películas con ellos. ¿Qué más quieres, Ricardo? ¿Entonces puedo conseguir amigos ahí? Bueno, pues es que ya que no los haces en la vida real, pues al menos digital. Igual te encuentras algún español que esté guapo y me lo presentas. ¡Victoria! Solo tienes siete... ¡Usa la E! ¡Oda, Ziki! Tienes que llenar ese formulario. ¿De qué es o qué? Es para saber si puedes seguir viviendo aquí en la casa. ¿Cómo por qué tengo que llenar un formulario para vivir aquí? Bueno, pues ahora resulta que yo voy a ser quien pague la renta, entonces si quieres seguir viviendo en mi casa, tengo que ver que seas apto. ¡Pero soy tu hermano! ¿Qué pasa si no lo lleno bien? Te vas. Ok. ¿Cuál es la diferencia entre el cilantro y el perejil? ¡No sé! ¡Ay, Ricardo! Yo tampoco sé, la verdad. Siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a morir por Victoria? Eh, sí. Necesito más gente así. Muy bien, Ziki. ¿Venderías tu alma a Victoria por un precio accesible? ¡Pero qué mierda! ¿La venderías, Ziki? ¡No! ¡Qué mal! Dos de tres. ¿Entonces sí pasé? ¿Te quedas? ¡Sí! Pero en la calle. ¡No, Victoria! ¡Ay, mira! Máximo dejó su teléfono. No, Victoria, no está bien revisar los celulares. Pero a ti desde cuándo te importa lo que está bien. Te quiero mucho. Eres mi chiquita preciosa, hermosa. Hola, preciosa. ¿Sabes dónde dejé mi celular? Ah, tú lo tienes. Terminamos, pedazo de basura. Ya vi los mensajes que tienes aquí como con 37, chavas. Te extraño mucho, bebé. Ya te quiero ver. Eres hermosa. Infiel de porquería. No, pero, Victoria, esos mensajes no son míos. ¿Eso no es tu celular? Sí, pero... A mí nadie me engaña. Terminamos. No, Victoria, espera. ¿Qué pasó, mínimo? ¿Cómo andamos, eh? Suegro, mi nombre es Máximo. Sí, sí, eso. Mínimo, Máximo. Es lo mismo. Fíjate que hace ratito se me descargó mi teléfono y ocupé el tuyo para enviar unos mensajes ahí a unas amigas mías, unas, este... unas asistentes de trabajo. Ya sabes. Esta, espero no te moleste, ¿eh? ¿Espero no te moleste? Sí, hombre, ya sabes. No le digas nada a Victoria ni a Ladies. Entre hombres hay que cuidarnos, ¿no? ¡Victoria, fue tu papá! ¡Ah, caray! Eso que ya me estabas cayendo bien. Ya no hay honor en estos días, hombre. Ya la gente no es leal. Se pasa. Ay, ese último universo estuvo raro. Me sentí rara viéndome hablar así. Sí, yo también. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el... ¿Estamos cumpliendo un millón más? No, estamos en el universo cumpleaños. Aquí todos los días, todos cumplen años. Vamos a escondernos. Ay, muchas gracias, muchas gracias. ¿Qué me compraron? Sí, soy. No, primero vamos a ver a mí qué me compraron. No, no, no. Yo soy la más vieja. Por unos añitos. Primero yo, ¿qué me compraron? Bueno, yo le compré lo mismo a los dos. Ya sabes, para ahorrarme tiempo. Te invita. La llave de un coche nuevo. Está estacionada allá afuera. Ay, muchas gracias, mija, ¿eh? Siempre regalazos, ¿eh? ¿O sea que a mí también me compraste un carro? Sí, sí. Ten. Muchas gracias, Vic. Feliz cumpleaños. No, tú feliz cumpleaños. No, Vita, feliz cumpleaños. No, Ricky, feliz cumpleaños. No, tú Vita, feliz cumpleaños. No, tú Victoria, feliz cumpleaños. No, tú Ricardo, feliz cumpleaños. Ay, por favor, ya. Ya no los torneros más. Siguiente universo. No, tú. Voy a ver. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.